La llama olímpica iluminará París a partir del próximo viernes. Comienzan los Juegos Olímpicos. Participarán 382 deportistas españoles. Y de estos, más de 80 deportistas olímpicos y paralímpicos representarán a la UCAM. La católica, la universidad con más olímpicos del mundo, logró en Tokio 2020 23 medallistas y 31 diplomas olímpicos. Esta vez, la representación es mayor y la ilusión también. Así se lo ha transmitido la presidenta María Dolores García Mascarell, a los que parten rumbo a París este martes desde Madrid. Lo veo con mucha ilusión, con mucho ánimo. Han renunciado a muchas cosas a lo largo de todo este tiempo de preparación y yo creo que van a traer muchas medallas para Alegría de España y Alegría de la UCAM. Éxitos sembrados por el fundador de la Universidad, José Luis Mendoza, a quien se ha recordado en esta fecha destacada. Nos entregaremos también a disfrutar en su recuerdo, en su memoria, porque echarlo de menos se le echa muchísimo y sobre todo en estos momentos así, con los deportistas que él es que era feliz, estaba pletórico y disfrutaba muchísimo con ellos. Todos llevan a la cita olímpica los valores de la UCAM. En París quieren demostrar todo lo que han trabajado en los últimos años. Me queda prácticamente una semana todavía para iniciar la competición y quiero disfrutar y saborear cada día que pasa hasta que llegue la competición. Y evidentemente la competición lo vamos a dar todos. Vamos a intentar luchar por las medallas. Me encantaría ser capaz de dar mi mejor versión. Esto es algo que parece muy simple, pero no lo es tanto, porque luego los deportistas no siempre somos capaces de dar lo mejor que tenemos y no hay nada más gratificante y que hace más justicia el entrenamiento a que seamos capaces de demostrar lo que valemos. Llevo ya muchos años en la UCAM, siempre ha sido mi familia. Es verdad que es un año ya un poco especial y vamos a intentar darlo todo para llevar a la UCAM a lo más alto. En ese impulso de la UCAM a lo más alto estará también el recuerdo del fundador de la institución. La UCAM siempre es un apoyo fundamental para el deporte español en general, pero para nosotros en particular y la figura de José Luis, que además siempre personalizó esta batalla por el deporte, por apoyar al deporte, pues le vamos a tener muy dentro y ojalá le podamos dedicar muchísimos éxitos, porque el esfuerzo se lo vamos a dedicar, eso está garantizado. Antes de esta despedida, todos los deportistas han sido recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, donde les ha trasladado un mensaje de ánimo horas antes de que comiencen los Juegos Olímpicos. Gracias. 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 Gracias.